Y bien, con un pasacalle se inició la sensibilización con respecto a la lucha contra la corrupción. Diferentes instituciones unidas con esta finalidad participaron. Con la consigna de hacer frente a la corrupción, la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios organizó un pasacalle con la participación de diferentes instituciones como la Procuraduría Anticorrupción de Junín, la Defensoría del Pueblo, además de algunas instituciones educativas. El Ministerio Público, la Policía, la Defensoría y hacernos conocer qué funcionario les está pidiendo el dinero para hacerle el operativo de tal manera que se termine tras las rejas que es el lugar donde deben estar. Que la estadística a nivel nacional se ha podido verificar que es en su mayoría en Junín donde se ven más casos de delitos de corrupción de funcionarios. Pero también a su vez la misma estadística ha determinado que también la lucha que se está haciendo a través de todo el desarrollo del proceso contra estos delitos se está efectivizando coordinadamente y se están viendo resultados. Sin embargo, en esta marcha de sensibilización lo que llamó la atención fue la no participación del gobierno regional, institución considerada tras las estadísticas del Ministerio Público como una de las más corruptas, por lo que los fiscales instaron a la gestión a participar activamente en la lucha contra este flagelo. Sin embargo, doctora, teniendo en cuenta la importancia que es la lucha contra la corrupción para llevar al desarrollo de la sociedad, se ha visto, por ejemplo, la ausencia de diferentes instituciones y gobiernos como el gobierno regional. ¿Cómo se explica ello, doctora? Bien, el Ministerio Público ha cumplido con hacerles partícipes para que nos acompañen en esta marcha y de repente por el tema del horario de trabajo no han podido acompañarnos. Ha conformado la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios y se ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupción. Pero ustedes que están al frente de esto, ¿qué es lo que está faltando, digamos, de la población, de las instituciones para hacerle un frente a la corrupción? Que denuncien antes de cometido, antes de que paguen, porque cuando ya pagan un dinero por un, digamos, un acto funcional, por una inobservancia de un deber de un servidor público y ya no hay pruebas como poder capturarlo este mal funcionario o este mal servidor público. Sin embargo, quienes sí estuvieron presentes fueron algunos alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, otra institución considerada como la más corrupta en nuestra región, demostrando al igual que los estudiantes de diferentes instituciones educativas, las ganas de cambiar y erradicar este problema social. Tienen que desprenderse de esto y ser independientes y objetivos. Lo primero está el país, erradicar el tema de la corrupción y la famosa frase, cuando le roban al Estado, te están robando a ti. En este caso, el procurador debe resaltar sus valores como persona y denunciar. Apartarse, si ve que en una municipalidad o su entidad del Estado hay actos ilícitos, tiene que denunciarlo. La concentración de este pasacalle fue la Plaza Guamanmarca, donde algunos grupos de jóvenes escenificaron el acto de corrupción mediante disfraces de ratas que ofrecían dinero a los presentes. Paseando de pantones, llevamos el dinero que puede invertirse en salud y educación. Al final se dejó un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción, el cual se resume en un trabajo conjunto entre instituciones, autoridades, pero sobre todo la población, quienes deben denunciar estos actos delictivos, sea quien sea el infractor de las leyes.